Ya casi está amaneciendo y nosotros platicando Arriba de la ladera hay mil pájaros cantando Regálame un besito, vida mía lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos, vida mía yo estoy contento De lo mucho que te quiero, ni la desvelada siento Si tú me abandonaras, yo moría de sentimiento Los maizales no hacen ruido, ya nos empapó el rocío Te juro que en este mundo no hay amor como es el mío Estando entre tus brazos, vida mía mala y el frío Ya tengo tu jacalito en el rancho el albareño Ya me voy sin despedirme porque ahora mismo regreso Si no se te hace mucho, adelántame otro beso Ay, 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 por ahí nos vemos